Hace algunos días pudimos ver que a través de una entrevista, Enrique Guzmán había destapado que Alejandra sacó de su testamento a su única hija Frida Sofía. El rockero había agregado que el heredero sería el sobrino de Alejandra, el bebecito Apolo. Pero ahora, gracias a esas declaraciones, la vida del pequeño está en peligro. Fue el padre de Apolo, Luis Enrique, quien rompió el silencio y aseguró que esas declaraciones por parte de su padre han puesto en peligro la vida de su pequeño. Luis Enrique está bastante descontento con su padre y tantas habladurías que ha hecho en los últimos días. Luis Enrique le quiso mencionar a la prensa que realmente estaba muy mal con respecto al contenido que se estaba publicando con el supuesto heredero de la fortuna de Alejandra Guzmán. Recordemos que a través del programa Ventaneando, Enrique Guzmán aseguró que el pequeño Apolo era el sobrino favorito de Alejandra y que después de los contratiempos que había vivido la cantante con Frida Sofía, el también ahijado de Alejandra sería nombrado heredero máximo. Y es que ahora el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal detalló que al asegurarse que su pequeñito de poco más de un año de edad quedaba como heredero de la fortuna de su tía, él se volvería blanco fácil para que algo malo le sucediera. Acerca de esto, Luis Enrique mencionó, Es una cuestión muy delicada para mí, para mi familia, para mi hijo. No puedo permitir que se esté hablando con tanta exposición. Es de suma delicadeza la seguridad de mi familia. Luis Enrique incluso le mencionó a los reporteros que él ya emprendió acciones legales para evitar que esa clase de información siga saliendo a la luz, pues no desea que su bebito Apolo esté en peligro. Con sus propias palabras, Luis Enrique aseguró, Yo creo que este tipo de notas nos están poniendo como blanco y están de más. Ya tenemos varias acciones legales de las que no puedo hablar, pero ya se están tomando estas acciones para quienes resulten responsables. Pero a ver, a ver, a ver, ¿qué no aquí es responsable? El primero, el máximo fue Enrique Guzmán. Él platicó y sacó a la luz al pequeño Apolo. En todo este escándalo nunca habían mencionado al hijo de Luis Enrique hasta que Enrique Guzmán empezó a hablar simple y sencillamente para limpiar su imagen. ¿Acaso esto se trata de yo me veo bien haciéndole mal a los demás? Aunque realmente su familia lo está apoyando demasiado. Poco a poco se va sabiendo que la familia Guzmán no está de acuerdo en cómo Enrique está tratando de limpiar su imagen. Primero que nada recordemos que en un principio Alejandra Guzmán le pidió que ya no hablara del tema, pero hemos visto que a Enrique Guzmán en cada oportunidad que tiene no le para el pico. Por otro lado, Alejandra también le dijo que no era necesario proceder legalmente, pero ¿qué fue lo que hizo? Todo lo contrario. Por último, el hermano de Alejandra Guzmán quiso decirle a los medios de comunicación que antes de que publicaran esta información, primero investigaran. ¿Pero cómo quieren que se investigue si la fuente principal es Enrique Guzmán? Y él está dando las declaraciones en un programa en vivo. Como que después a Luis Enrique le cayó el 20 y simplemente les dijo que tuvieran un poquito de sensibilidad porque están hablando de un bebito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.